Este sábado 18 de junio, Discoteca Maracay y Arroba Maracay Producciones presentan La celebración del cumpleaños de Arroba Lisbeth Sosa 33, Sosa Valle y el regreso de Colombia de DJ Juan Montano Acompañados de un performance live de DJs DJ Dael, DJ Darwin Castillo, DJ Moon DJ Jesús, el Chiqui Luqui, DJ Alejandro el Menor, DJ Carlos Peraza, DJ Eric Sánchez Eso promete mi gente, no te lo puedes perder Dirección Tomás, Avenida Metropolitana 1328 No dejes que te lo cuenten